Buenas noches, buenas tardes o buenos días, hordas del horror, terror y nada más. En este pequeño vídeo os quiero comentar dos cosas. Por un lado, el hecho de que en esta semana no va a haber capítulo ni de las montañas de la locura ni de cementerio de animales, ya que por distintas circunstancias, perdón, pues no nos ha dado tiempo a montar el correspondiente capítulo, pero vamos, esperamos que para la semana que viene podamos ya publicar nuevos capítulos. Por otro lado, anunciaros que hoy mismo se ha puesto, o hemos publicado de forma gratuita, el primer número de nuestra nueva revista de horror cósmico Más Allá de los Eones. Una revista que, como os he comentado ahora mismo, está dedicada a Lovecraft, a sus precursores, seguidores, al horror cósmico en general, y en esta revista, como ya os he comentado en otro vídeo, vamos a encontrar, o os vais a encontrar, con relatos escritos por nuestro equipo o colaboradores de nuestro equipo, como David Quinto, José María, Javier o yo mismo. También encontraréis algunas reseñas sobre libros relacionados con el terror cósmico o el horror cósmico. También encontraréis una entrevista muy especial a Cels Piñol, que es un autor, un ilustrador español, que ha tenido una relación y tiene una relación bastante intensa con Lovecraft y los horrores cósmicos. Y bueno, pues también habrá alguna que otra sorpresa que os animo a que descubráis. También deciros que hay una cuenta de correo electrónico donde podéis mandar vuestros propios cuentos de terror cósmico y nosotros seleccionaremos los mejores y los publicaremos en posteriores números de la revista Más Allá de los Eones. Os animamos a que lo hagáis, que nos mandéis vuestros cuentos y bueno, pues simplemente esperar que os guste esta revista, que la disfrutéis, son unas 70 páginas, hechas con cariño, con pasión por el horror cósmico, por Lovecraft, etc. Como solemos intentar hacer nosotros todas las cosas. Y bueno, esperamos también que una vez que lo leáis, pues nos comentéis si os ha gustado, si no os ha gustado, etc. Qué podemos mejorar, qué podemos incluir, etc. En el comentario bajo este vídeo os voy a dejar el link para que accedáis a la revista, el número uno, para verlo online o también a través de vuestro móvil o de vuestra tableta e incluso para poder descargarla si queréis. Informaros también que respecto a los cuentos que nos mandéis, los derechos de autor de los mismos, tanto de los cuentos nuestros como vuestros, como los distintos contenidos de la revista, los derechos de autor serán de los autores, como valga redundancia, y solo los derechos de autor de la revista en conjunto será de terror y nada más. Y bueno, poco más. Simplemente desearos que disfrutéis de la revista, que os lo paséis de miedo con miedo, porque aunque no sea un audiolibro como es habitual, yo creo que es una revista hecha con el mismo cariño y que seguro que vais a disfrutar mucho. Abrazos a Bernales, abrazos a Bisales y nada, pues esperamos vuestros comentarios.